¡Elección! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no nos impongan el catalán? ¿Por qué? ¿Por qué es la...? Bueno, pero no los carteles, pero ¿por qué? ¿La imposición...? ¿Por qué no nos impongan el catalán? Que podamos elegir la lengua que queramos hablar en los coles y en el trabajo y en todos los lugares. Si quieres hablar español... ¡Este mundo! ¡Este mundo! ¡Este mundo! ¡Este mundo necesita esperanza! 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 ¿Quién convoca esta marcha? Los padres. Bueno, es todo, pero vale, hazte los padres. ¡Libertad! ¡Elección! ¡Libertad! ¡Elección! ¡Libertad! ¡Elección! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Elección! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Elección! ¡Libertad! Hemos tenido todo tipo de presiones, de chantajes y de boicots. El último, pues lo estáis comprobando ahora, pero dijimos que íbamos a ver el manifiesto y lo vamos a hacer. Y antes, vamos a hacer algo que teníamos también preparado. Aquí hay gente que ha trabajado muchísimo para poner esto en marcha y también hay personas de otras comunidades autónomas. En especial, personas que han venido de Barcelona porque hoy, además de celebrar nuestra manifestación, queríamos anunciar que vamos a hacer otra más porque es todo para aquí. este movimiento va a seguir con toda España y vamos a hacer una manifestación en Barcelona. Por favor, que suban Dolores Atenso, Francisco Año y todas las personas que han venido. ¿Dónde estáis? ¡Dolores! ¿Dónde estáis? Los sistemas de fuerza, que suban. Berta, Ana María, Antonio. Muchos hombres de muchos años con toda la exposición. Pues hoy le decimos aquí que vamos a hacer una manifestación en Barcelona. Y no hay igual. La pared de la montada. Y no hay un gran máximo de la manifestación. El 16 de septiembre, tenemos una cita en Barcelona. ¡Bien! ¡Bien! De acuerdo, o sea que no importa las trabas que nos pongan, vamos a seguir mirando. Yo llevo ya bastantes años en esto y durante muchos años tuve que soportar la presencia de unos personas bastante intolerantes cuando recogía firmas, cuando daban conferencias. Y jamás cambié la ruta, ni cambié el horario, ni cambié nada. Hice lo que tenía que hacer porque esta gente no se puede salir ante ellos. Y me alegro mucho de que nos habéis traído hasta aquí. Ha sido como lo he ido. Muy bien, aquí. Es verdad. Voy a ver el manifesto. Aquí, de esta manera un poco casera. Sin presentaciones. Y después vamos a cantar una canción que la persona que la escribió, la escribió con otro fin. Pero nosotros la vamos a cambiar y la vamos a transformar en un grito de libertad. Simplemente así, libertad. El sábado 2 de junio hemos salido a las calles de Valencia para reclamar el derecho de nuestros hijos a recibir la enseñanza en su lengua materna, la que nosotros les hemos enseñado, la lengua de su familia. Salgamos a las calles de Valencia, hemos salido a las calles de Valencia, por los profesores expulsados del sistema público de enseñanza a causa de la imposición del requisito lingüístico. Algunos de ellos son gozontes con amplia experiencia enseñando el español. Pero quienes gobiernan quieren convertir su herramienta de trabajo valiosa para tantos alumnos en una rareza en la educación de la comunidad valenciana. ¿Sandremos a clamar en las calles? Hemos salido a clamar en las calles que lo que está sufriendo aquí nos recuerda de manera preocupante lo que vemos en Cataluña. Esa imposición que una vez se pone en marcha, avanza, se desboca y nos arrolla. Lo estamos viendo en las calles valerales, en el país de Austin y en Galicia. Lo vemos también en la barra que ya asoma la cabeza en los estudios de la web. Hemos salido a las calles para clamar que no queremos presidir de buenas profesiones por causa de unos aranceles lingüísticos, que solo enriquecen a los que han convertido en la mano en la organización lingüística y buen negocio. Ni en la comunidad valenciana ni en ningún otro lugar de España queremos trabas lingüísticas. No son requisitos razonables, son barreras que nos impiden optar a empleos públicos y que obstaculizan la libre circulación por nuestro país. Tenemos derecho a disponer de líneas de enseñanza en español en todas las comunidades autónomas. Y en la comunidad valenciana queremos poder decir un cual de las lenguas que tradicionalmente se han hablado serán educadas a nuestros pequeños. No existe otro país en el mundo donde se impide estudiar en la lengua oficial común. No necesitamos citar aquí los tratados y cartas internacionales de derechos que respaldan nuestras reivindicaciones. Lo que reclamamos está valado por el sentido común y la lógica. No es sensato ni respetuoso borrar el español de los principios oficiales. Está fuera de toda lógica puntual más una lengua que un doctorado. Nos ampara la constitución española a través del Tribunal Constitucional cuya doctrina ha avalado que no puede haber líneas de enseñanza en lengua regional si no la aceita bien en castellano. Como mejor aprende un niño es estudiando en lengua materna. Y lo contrario es un esfuerzo en suelo recomecable si existe un especial interés en aprender la lengua. Y siempre se le sentirá la adquisición de la terminología y del registro culto de la lengua propia. Amigos, una lengua deja de ser una riqueza cuando se empeñan en convertirla en un problema. No hay poder público legitimado para cambiar la lengua con que un padre o una madre ruda lea a sus hijos sus primeros cuentos, la lengua y a sus afectos. Una sociedad sana no debe muy consentirla. Por lo tanto, tuvimos una cita en Valencia y ahora la tenemos en Barcelona. Y si os parece bien, cantaremos una canción y daremos paso a bueno a lo que el Ayuntamiento ha querido que sea esta tarde. ¡Viva España! 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 Vos y mis manos como un árbol carnal, generoso y áudito los de los fíjaros. Para la libertad siento los corazones y arenas en mi pecho, daré espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los rancones, o en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne, y hará que nuevos brazos. Recoñarán a ganas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo en fiel y de la herida. Hoy que soy como el árbol, al árbol que recono, aún tengo la vida. Para la libertad, sangro mucho perdido, para la libertad. Vos y mis manos como un árbol carnal, generoso y áudito los de los fíjaros. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne. Recoñarán a ganas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo en fiel y de la herida. Porque soy como el árbol, al árbol que recono, aún tengo la vida. Aún tengo la vida. ¡Libertad de elección! 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 ¡Libertad de elección!